Música Dixi, la elefanta asiática del parque zoológico Benito Juárez en Morelia, falleció a la tarde del lunes, presumiblemente a causa de un paro cardiorrespiratorio, por su avanzada edad. Con 86 años, era la segunda hembra más longeva en cautiverio en el mundo. Fue el día de ayer, alrededor de las 4.20 horas de la tarde, y bueno, fue un paro cardiorrespiratorio, debido a su edad avanzada, que hace meses murió en Taiwán, la elefanta más longeva, y tenía precisamente la misma edad, y presentó los mismos síntomas que Dixi. Martín Zábala Mondragón, director del parque zoológico, especificó que a Dixi, quien tenía 43 años como habitante del parque, le será practicada la necropsia. Vamos a ver ahorita qué nos indican los análisis, ojalá no tengamos ninguna enfermedad, algún virus contagioso, infecto contagioso, o tengamos alguna bacteria, algo que pueda poner en riesgo la salud. De salir limpio, buscaremos la manera de donar el esqueleto a alguna institución. Respecto al elefante macho superviviente, que tiene 60 años, Zábala Mondragón dijo, se efectúan trámites para adquirir otra hembra, tanto con la Embajada de Costa de Marfil, como con Safari Puebla. Estaremos ahorita muy atentos en poder emparejarlo con una hembra de su especie, y estar muy al cuidado en su proceso etológico para proveerlo de distractores y estar muy atentos a que no caiga en procesos de depresión o algún mal comportamiento. El costo del especimen, así como las restricciones para la comercialización de la especie, complica la adquisición de una compañera para el elefante macho. Yo mencionaba su alto costo, pero también está prohibida la importación. Tiene que hacerse por las vías oficiales, como lo estamos haciendo con las embajadas o con organismos completamente autorizados. Martín Zábala reconoció que la nueva pareja del macho sobreviviente no sería de su misma subespecie. No es lo deseable, no es lo deseable. Entonces estamos tratando que sea de su propia especie. En su hábitat natural, un elefante asiático vive alrededor de 60 años, mientras que en cautiverio alcanzan entre 70 y 80 años. El Parque Zoológico Benito Juárez solo contaba con dos elefantes asiáticos, debido a que en anteriores administraciones fallecieron los dos especímenes africanos que se tenían. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasartebe.